Bueno mi gente, todo en la calle, vean, otra más, hoy 20, ayer un pequeño y grande cambio a la vez para Colombia, esperemos que esto fluya. Esta es una, un llamado que ya el doctor Petro ya se tocó por ahí, y para toda la gente acá, para todos los líderes que tenemos acá que dicen que quieren el cambio verdaderamente, les voy a pedir un grande favor hermano, las mamás, los primos, todas las familias de estos muchachos me están llamando para que les colabore, que no los dejemos morir. Están injustamente encerrados, porque no les han probado nada, están que por sospecha, este es el único país del mundo que van a coger, y van a, a las mamorras van a mandar un poco de muchachos que están peleando por lo suyo, pidiendo lo suyo, que verdaderamente no han hecho daño ni nada, y chidos expiatorios nomás, que les prueben, porque dicen que por sospecha y no han probado nada, estoy acá en el punto de resistencia de la Loma de la Cruz, pidiéndole a todos estos jóvenes hermanos, no los dejemos morir, todos los que salieron, porque, todo el mundo sabe que yo no estoy de acuerdo, que hagan daño ni nada, pero estos muchachos no, porque la mayoría de esos muchachos que están por allá, trabajan conmigo, la empresa que tengo yo, no aquí en Cali nomás, ni en el Valle, en toda parte, en todos los otros sitios, porque yo me muevo mucho, y entonces les estoy diciendo, les estoy dando el testimonio mío, estos muchachos no han hecho nada, son puros chidos expiatorios, y no les han probado nada, entonces que los liberen, porque tenemos que esperar más tiempo, suéntenlos hermanos, cuál es el cuento, cuál es el miedo, suéntenlos, esto va para todos, colaboren con este video, compartamos este video, y empecemos a mover los videos, vamos a sacar a esos muchachos como sea, como nos toque, nada más, aquí nada más, mejor dicho, ya quedó el que, estamos esperando que quedara, no más canalladas, no más robos, y gente, estamos en la pelea, dorero la calle, como siempre con el pueblo.